Queridos amigos, a principios de los años 90, Fidel Castro estaba vivo y Lula da Silva no estaba preso. Bajo la dirección del cubano se organizó el Foro de Sao Paulo. Se trataba de una especie de internacional que recogía los escombros del mundillo comunista que se venía abajo. Lula ponía la plata y Fidel ponía el sentido estratégico para sustituir a la Unión Soviética. El Foro de Sao Paulo cobijó y le sirvió la mesa al socialismo del siglo XXI, un grupo de cinco países que incluía Cuba, Venezuela, Nicaragua, Bolivia y Ecuador. Los otros gobiernos de parecido vecindario ideológico, como la Argentina de Kirchner o el Brasil de Lula da Silva, escoltaban el proyecto de cerca hasta que se pudiera integrar plenamente. Pero no sucedió. Venezuela se hundió en la crisis. Cuba va camino de un batacazo como el de los 90. Ecuador abandonó ese destino de la mano de Lenín Moreno. Y en Nicaragua el pueblo se ha rebelado contra la dictadura de Daniela Ortega, que ya lleva cerca de 400 asesinatos. Mientras en Bolivia crece día a día la oposición a la mano durísima de Evo Morales, quien se burló del voto popular cuando los bolivianos le negaron un cuarto mandato. Sin embargo, parece que México ha sacado la cara por el foro de Sao Paulo, reuniendo el grupo de Puebla. Ese es el sustituto. Eso es lo que sagazmente aleja Rafael Rincón en la web chilena El Libero, reproduciendo la lista de los principales participantes. El chileno José Miguel Insulza, el español José Luis Rodríguez Zapatero, el ecuatoriano Rafael Correa, el colombiano Ernesto Sanper, el paraguayo Fernando Lugo y el dominicano Leónel Fernández, de un total de 32 personas. Obviamente, el grupo de Puebla apoya a Nicolás Maduro, condenó las declaraciones de Michel Bachelet y la resucitación del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, el TIAR. Como el foro de Sao Paulo está muy desprestigiado, el grupo de Puebla ha tomado la batuta. Mala cosa para la diplomacia mexicana, muy mala, especialmente porque Jacob Polensky, la presidenta de Morena, el partido de gobierno, firma todos los documentos. Les habló Carlos Alberto Montaner.